Indudablemente no es lo mismo. No es lo mismo un recibimiento que un homenaje, que una exaltación o enaltecimiento del terrorismo. Es bien diferente. Quien pretende también asimilar esos tres conceptos creo que también quiere confundir y desde luego poco aporta a este camino esperanzador en el que estamos ahora inmersos. Mire, cuando ha habido algún tipo de ilícito en ese tipo de actuaciones, la Archencha ha actuado. A pesar de que algunas palabras y algunas declaraciones han salido diciendo lo contrario y siguen insistiendo en lo contrario, la Archencha ha actuado. La Archencha es la policía de Euskadi con sus competencias y que nadie tenga duda que las desarrolla plenamente. Vamos a ver, hay seis denuncias en la Audiencia Nacional. Veremos a ver qué resuelve la audiencia. Tenemos experiencias de este tipo también, ¿no? De denuncias y luego sabemos también cuál ha sido la resolución de la audiencia. Por tanto, bueno, insisto, la Archencha actúa, actuará y sigue analizando, investigando las situaciones y actúa cuando tiene que actuar y en el modo que tiene que actuar. Entendemos que no.